Ana Rosa aclara por qué se vetó a Rocío Carrasco y apoya a Rocío Flores ante los que la quieren hundir. Ana Rosa Quintana da la cara por Rocío Flores y lanza unos dardos contra la fábrica de la tele y Carlota Corredera por la docu-serie de Rocío Carrasco. Mucho se ha hablado en los últimos meses de la guerra entre el programa de Ana Rosa y Sálvame, o entre los productores de la Unicorn y la fábrica de la tele, a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco. Y es que Carlota Corredera no ha dudado en cuestionar al programa de la mañana y los negacionistas de la violencia de género. Y al hacer balance de la decimosétima temporada del programa, Quintana dio su versión sobre esta guerra. Yo no tengo la sensación de estar en guerra con nadie, y menos con los compañeros de la fábrica, con los que tengo una magnífica relación, empezó diciendo la presentadora. Es la grandeza de esta cadena, que somos libres y cada programa puede expresar su opinión respecto de cualquier tema. Además, para que dos se peleen lo tienen que querer los dos, y yo no quiero ni con ellos ni con nadie, proseguía explicando. Yo nunca me he peleado con ningún compañero, ni de esta cadena ni de otra. Admiro el trabajo que hace Sálvame, que es muy difícil, y la fábrica es un gran generador de contenidos e ideas nuevas. Toda mi admiración entiendo, y ellos seguro que también, que cada uno tiene su opinión de las cosas, y eso me llena de libertad de expresión. Explicaba en los encuentros que mantuvo este miércoles con los medios entre los que estaba el televisero. ¿Por qué dejaron de hablar del documental? Una de las grandes preguntas en este tema es por qué el programa de Ana Rosa dejó de hablar de Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva, en sus últimas semanas. Algo que incluso llevó a que Carlota Corredera no se cortara y lanzara un dardo cuando dijo que los que de la noche a la mañana han decidido no hablar del tema, y que dio mucho que hablar. Ana Rosa Quintana responde a la pregunta del televisero y aclara el motivo por qué dejaron de comentar en la docu-serie. Estuvimos dos meses y le dedicamos más de 10 horas, pero cada programa tiene sus objetivos y jaleta. Aclaró, dejamos de hablar del tema y nos equivocamos porque hemos hecho el mejor mes de audiencia en 16 años, añadía. Además, la presentadora no tuvo reparos en confesar que se le hizo muy larga la docu-serie. Para mí se ha hecho un poco largo. ¿Ha habido discrepancias? Sí, claro, pero cada uno tiene derecho a dar su opinión. Nadie está en posesión de la verdad, ni hay opiniones únicas, sentenció. Hablando de este tema, en nuestra tertulia había gente que estaba muy a favor de lo que se decía, otros que tenían dudas. Esto se llama libertad de expresión. No entiendo que se quiere imponer a nadie lo que tiene que pensar. Terminó diciendo, sin reparos, en una clara puya hacia Carlota Corredera. Rocío Flores merece que la ayudemos frente a los que la quieren hundir. Y sobre el fichaje de Rocío Flores para comentar supervivientes, aclaró que se produjo mucho antes de que se supiera la existencia del documental. La llamamos mucho antes de la docu-serie y teníamos que cumplir el contrato. Sobre ella destaca que es una chavalina y está pasando un momento espantoso en su vida. Son unos tiempos muy difíciles para ella. Ha demostrado que tiene una gran fortaleza. No sé si nosotros hubiéramos soportado lo que está soportando con la edad que tiene. Prosiguió diciendo. Por último, Ana Rosa quiso dar la cara por su colaboradora frente a todos los ataques que está recibiendo en las redes sociales y de colaboradores de la cadena. Se merece que la ayudemos frente a los que la quieren hundir. No hay derecho a querer hundir a una niña de 24 años. Nadie tiene derecho a eso. Añadía, sobre si continuará la próxima temporada como colaboradora, Ana Rosa aseguró que aún no está decidido que ocurrirá a partir de septiembre. Ni qué colaboradores siguen, ni quiénes llegarán nuevos. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.